Bueno, muy bien, aquí estamos nuevamente. Bien, decía que me había olvidado de una cosita que quería decir de Tino, y antes les quería preguntar si pudieron leer la llapa que les mandé por WhatsApp, fueron dos poemas que no había leído durante la reunión, uno es El Día de la Música y el otro es Plaza de Cataluña en Barcelona. No sé si pudieron, El Día de la Música es en París y el otro en Barcelona, en esta serie que venía trabajando Tino Villanueva sobre la figura del flaneur, este paseante, esta persona que recorre, que deambula por la ciudad. ¿Alguien pudo echar un vistazo o todavía no? No por así. Esta semana no pude, pero me encantaría poder leerlos, así que sabía que los tenía ahí y en algún momento los voy a leer. Son muy breves, son unos poemitas de una paginita, carilla y media. Uno de los dos leí, y no sé cuál de los dos, y lo leí muy rápido, así que es como que no lo hubiera leído. Bueno, El Día de la Música me pareció que les podía gustar, porque por ahí había algún músico, alguna música en el equipo, o alguien que toque algún instrumento, y habla de que el yo poético, es decir, la persona que narra el poema, va caminando y se encuentra con un músico callejero, y describe la experiencia de ese encuentro, y es muy lindo. Es un poema muy agradable, realmente de buen humor. En la tónica se acuerdan de los poemas también de los perros, que yo les leí, que realmente creo que pintamos un panorama diverso, con la obra de Tino, porque tuvimos esos poemas del quehacer de la escritura, aquellos de buscar la justa entonación de lo que importa, después los poemas de la memoria, donde él contaba de esto, de poner la voz con tiempo, y justamente contar la propia historia. Y después pasamos por Penélope, como esto de escribir desde otra personalidad, escribir desde el punto de vista femenino, y también de un punto de vista femenino lejano en el tiempo, allá más o menos 800 años, en realidad más, 1200 años antes de Cristo, una voz súper antigua, desde la cual hablaba Tino, y después cerramos con lo del flanero y volvimos a la ciudad, pero con una perspectiva menos, si se quiere, cargada, o menos, sin esa pena, tal vez ese fondo de pena, o ese fondo de lucha que tenían los poemas sobre la memoria, y con un tono más cercano al humor, con un tono más admirado en el buen sentido, por la vida citadina, o sea que pudimos experimentar distintas sensaciones a lo largo de los libros, pensemos que Tino empezaba a publicar en los años 60, 70, y de los 70 por lo menos para acá son 50 años, o sea que pasó mucha agua bajo el puente, y son distintas las sensaciones, los tiempos, y los temas poéticos que se fueron tocando. El detalle que quería mencionar, por último, con respecto a Tino, que no lo dije, porque yo les iba a pasar una entrevista, un fragmento de video donde lo entrevistan a él, que es muy lindo, que después se las voy a subir igual al grupo, es recortito, es una cosa de nueve minutos, una cosa así, que lo agarra alguien, creo que otro profe en la universidad, lo para como en un costadito, de ahí de los espacios de la facu, y le hace algunas preguntas muy informalmente, y bueno, eso es lo que le quería mostrar, y como no lo mostré, voy a explicarlo muy brevemente. Y también hay otra entrevista donde le preguntan a Tino cuál es el rol de la comunidad chicana frente a Trump, que es interesante también la perspectiva de los migrantes, de la población latina, que ustedes saben que se desarrolló y tiene mucho peso también, o tiene un peso importante, en lo que son las elecciones en Estados Unidos. Y bueno, esa entrevista también se las voy a pasar, esa está escrita, así que después les paso el video y la entrevista. Y lo que iba a decir, que es interesante, y que abre todo un nuevo espacio de reflexión poética, es que el libro de Penélope, Tino lo escribe originalmente en inglés, el título es So Spoke Penélope, así habló Penélope. Como yo les contaba, él publicaba a partir de determinado momento, al principio publicó un libro que mezclaba, español o castellano e inglés, y luego él dice que se cansó un poco de eso, y que le pareció más como una cosa de una experimentación de un determinado momento, como más juvenil, y que después se cansó de esto de mezclar los dos idiomas en un mismo poema, o en varios poemas de un libro. Entonces lo que hizo es, dijo, bueno, como me interesa seguir escribiendo en ambas lenguas, hola Juli, ¿cómo estás? Bien. Bueno, me alegro, bienvenida. Perdón la demora, pero pensé que empezábamos siete y media hoy y recién terminé de trabajar. No, por favor, no hay problema, igual estoy grabando, así que después se puede rever. Decía alguna cosita de Tino que me había quedado en el tintero, y así hacía tiempo para que pudiésemos arrancar todos juntos con lo nuevo, y entonces que el primer libro mezclaba los dos idiomas, y después dijo, no voy a dejar de mezclar, y si quiero escribir en los dos idiomas, voy a escribir un libro en un idioma, y el siguiente libro lo escribo en el otro. Entonces fue alternando, un libro en inglés, un libro en castellano, y así. Y el de Penélope toca en inglés, por ejemplo, como un ejemplo de esto. Ahora, ustedes pregúntense, un poeta que domina y escribe en ambas lenguas, cuando escribe sus poemas en inglés, y luego quiere publicar la versión en castellano, él podría, o sea, hay quien se le ocurre decir, bueno, que él mismo que los escribió los traduzca, o sea, que los escribe en castellano. Y él decía que no, que él prefería que esa traducción, la hiciera un traductor o una traductora, pues decía, la verdad que me aburre volver a escribir dos veces lo mismo, ¿no? Aunque no sea exactamente lo mismo, pero dice, lo propio de una obra, yo la he escrito, cuando yo la concebí, en inglés, y eso le da un espíritu, le da una forma, le da un sonido, le da una textura, etcétera, y yo la concebí así, no la puedo traducir yo, ¿sí? De eso se encarga un traductor. Entonces, me parecía súper interesante esto de que alguien que domina ambas lenguas, que perfectamente lo podría traducir, cede ese espacio, y permite la entrada en el juego de el traductor o de la traductora. En este caso, fue una traductora española, la que tradujo los poemas de Penélope. Y lo que me lleva a pensar con esto de la traducción, dicen que la traducción es un puente entre las orillas de dos países diferentes. Y si bien el puente comunica una orilla con la otra, nunca hay dos orillas iguales. Se juega allí un dilema de fidelidad y recreación. El traductor es un escritor porque al escribir en otra lengua vuelve a escribir todo de nuevo y hay cuestiones que no va a poder encontrar equivalencias exactas porque no las hay. Porque decir casa no es lo mismo que decir house. Porque decir amor no es lo mismo que decir love. Y así sucesivamente e incluso con palabras que no tienen reflejos que podríamos decir tan exactos. Hay palabras que son muy propias de un idioma. Y por el otro lado en poesía se juega la cuestión de soy fiel al contenido es decir al qué o soy fiel al cómo soy fiel al sonido al ritmo a la forma evidentemente tengo que decidir no puedo ser fiel al qué y al cómo al mismo tiempo porque en un momento por ejemplo si quiero lograr supónganse una rima dispongo de determinadas palabras que provocan esa rima pero por ahí la palabra que respeta más fielmente el contenido no rima entonces tengo que elegir mantengo la música o mantengo el sentido por eso se dice aquello es un dicho italiano que dice tradutore traitore como que el traductor es un traidor de alguna manera de el poema original esto es una especie de chiste pero también mueve a la reflexión y bueno sabemos o se dice que de todas las cosas que uno puede intentar traducir la poesía es lo más difícil de traducir ¿por qué? porque están los juegos de palabras están los juegos de sonidos y de sentido que es la paranomasia que es cuando un juego de sonidos produce un determinado chiste nosotros tenemos chistes puntuales que si los querés traducir otro idioma pierde la gracia como si yo te diga ¿qué hace una vaca en un camino? va caminando está bien no es un gran chiste ¿no? pero está bueno está bueno claro o ¿qué hace un tupper en el bosque? está perdido ¿entendés? o sea claro y si vos lo querés pasar the tupper is lost in the woods no tiene gracia ¿viste? si no conoces y ahí es donde va la nota al pie del traductor que dice bueno juego de palabras intraducible y esto pasa mucho desde cualquier librito de poesía hasta el Ulises Joyce que es una de las obras en prosa más complejas jamás escritas que toma justamente si perdona es que justo ese ¿no? como me estaba remitiendo que en el Ulises de Joyce él juega tanto con eso justo que tú estás diciendo o sea con un exceso de chistes hasta idiotas de recrear a los niveles más alucinantes de la idiotez la palabrería del lenguaje ¿cómo se llama eso? ¿cómo se dice? el coloquial como el lenguaje coloquial ¿cierto? hasta el lenguaje culto y justo esa es la riqueza de de Ulises de George ¿no? como esa de un lugar a otro en esa recreación bueno Joyce dijo cuando lo publicó en el lo que se llamó el año milagroso en París en 1922 que fue el año también donde se publicó The Wasteland de T.S. Eliot que es otro gran poema que tal vez en algún momento podamos chusmear él dijo he puesto tantos acertijos en este libro hablando de Ulises que los críticos tendrán para entretenerse unos 300 o 400 años bueno un lector digamos común y silvestre como nosotros nosotras puede decir bueno Joyce aflojá un poquito porque te estás pasando de mambo ¿no? pero es bueno que exista el Ulises porque también vas a tener la otra poesía o la otra escritura en la cual todos estos juegos estos intríngulis verbales están ausentes ahora todo esto nos lleva también a nuestro elemento principal de expresión que es la palabra el lenguaje ¿no? y que el lenguaje ustedes creen o todos creemos que lo usamos como una herramienta ¿no? esencialmente la función del lenguaje es la comunicación ¿sí? pero a veces queremos decir algo y se entiende otra cosa ¿no? y eso nos pasa muy a menudo y surge lo que se denomina el malentendido el teléfono descompuesto yo digo una cosa vos escuchás otra yo entiendo algo vos entendés otra cosa el de más allá entiende otra y eso es porque el lenguaje no es utilitario es decir yo no puedo agarrar el lenguaje como agarro un clavo para clavar o como agarro un cuchillo para cortar o un tenedor para pinchar algo el lenguaje tiene vida propia William Burroughs un escritor norteamericano que escribió un libro que se llama El almuerzo desnudo que es un libro muy loco tipo que experimentó con las drogas que fue parte de la generación Beat yo ya se las mencioné con Jack Kerouac Allen Ginsberg estos escritores son muy importantes porque a partir de ellos en los años 50 se empieza a desarrollar todo el gran movimiento contracultural del siglo XX que va a dar lugar a la rebeldía de los jóvenes si bien ya lo habían hecho también los Sturmers el Sturmundrang en Alemania un siglo antes un siglo y medio antes y ya lo habrían hecho jóvenes griegos o Sumerios hace unos cuantos cientos de años pero bueno Burroughs lo que decía es que el lenguaje es un virus proveniente del espacio exterior es decir que nosotros no usamos el lenguaje para hablar el lenguaje nos usa a nosotros para hablarse qué interesante ¿no? porque de ahí podría ser la fuente de todas las ambigüedades y de todos los desentendimientos Lacan decía que la comunicación es imposible por ejemplo y a veces analizando ciertas relaciones de pareja o ciertas relaciones laborales uno lo ve con bastante cercanía eso ¿no? ¿cuántas veces estamos queriendo decir lo mismo y no nos entendemos? ¿o cuántas veces creo que alguien lo decía acá o en no sé dónde después de discutir un montón dos personas pero si yo estaba diciendo lo mismo ¿cómo puede ser que hace dos horas que estamos gritándonos o debatiendo en el mejor de los casos y pensábamos igual bueno eso es porque uno quiere decir algo y el lenguaje dice lo que él o ella quiera ¿sí? el lenguaje tiene su vida propia y y en el juego de la poesía el dilema es que el lenguaje es como la galletita de de Alicia ¿recuerdan cuando Alicia atraviesa el espejo? ¿sí? y se encuentra con una galletita que dice comeme bueno el lenguaje es como una galletita que dice hablame y te quiere tener todo el tiempo hablando manteniéndolo con vida porque mientras que vos hablás el lenguaje vive ahora en poesía nosotros de alguna manera tenemos que ser capaces de modelarlo porque si no el lenguaje dice lo que él quiere y no lo que nosotros queremos y ahí está la tarea del poeta tratar tratar de darle forma al lenguaje de acuerdo a lo que uno quiere expresar y no es retomando el tema de la traducción no es el poeta o la poeta la poetisa una traductora un traductor de sus propios sentimientos no es el escritor un traductor de sus pensamientos de sus emociones de sus experiencias de sus imaginaciones y cuando hablo de traducir nuevamente lo problematizo porque no es una equivalencia hay una gran libertad en la traducción y siempre estamos queriendo decir eso que nunca terminamos de decir porque si lo dijéramos no diríamos nada más porque ya lo habríamos dicho todo seguimos diciendo porque seguimos buscando aproximarnos un poquito más con la con exactitud a lo que queríamos decir bueno y me pareció interesante desplegar un poco toda esta cuestión de las traducciones del lenguaje de de este puente que se tiende entre dos orillas que por suerte nunca son idénticas y eso nos permite conocer costas diferentes bueno creo que he hecho un tiempo prudencial pasadas las siete y media ya no hay más excusas de confusiones Juan dijo que no que no está que se está mudando y Seba sigue sin responderme así que no creo que se suma bueno bueno vamos a entrar entonces no la voy a hacer muy larga así podemos leer algunas cosas suyas pero aunque sea una una entradita en esta poetisa griega del siglo VI antes de nuestra era antes de Cristo estamos hablando de 600 años antes de Cristo se trata de Bilitis les voy a mostrar la tapa las canciones de Bilitis compiladas por Pierre Luis ven allí la guarda griega esto que se ve aquí esa guarda griega allí vemos a una mujer tocando la flauta desnuda apoyada sobre un almohadón y están estos motivos ornamentales de hojas enlazadas que rodean el libro y la letra la tipografía también que remeda un modo de escritura tipo griego bueno este libro es una edición chilena impreso en Chile ediciones Ercilla Ercilla fue Alonso de Ercilla un conquistador español que escribió el primer poema épico en Chile sobre la batalla con los araucanos y la edición es de 1936 1936 o sea es un librito que en 15 cumple 100 años ¿sí? bueno este ¿qué pasó con este libro? bueno no sé dónde lo vi me llamó la atención no me lo recomendó nadie no hay ningún Costa Picasso acá de por medio que me diga vení a ver a este poeta que es bueno ¿viste? no este es el típico caso de lector encuentra libro o libro encuentra lector como ustedes lo quieran ver ¿no? si es que uno elige el libro o el libro nos elige a nosotros como decía Luca Prodan no sé lo que quiero pero lo quiero ya bueno yo encontré este libro y me pareció muy sugerente esa tapa con todos estos motivos que les mostraba recién hay otras tapas ¿no? yo me crucé con esta y y es un libro viejo viste amarillento y esto las canciones de Billy Dispierre Louis dije a ver ¿qué es esto? y me puse a chusmear y me llamó poderosamente la atención y me sedujo mucho la idea de meterme y conocer a través de estas canciones la sensibilidad los sentimientos los pensamientos de una joven poetisa griega que vivió hace 2600 años si me permiten la analogía la el el fénix de los ingenios eh latinoamericana que es Sor Juana Inés de la Cruz ¿sí? una gran poetisa grandísima poetisa eh escribió un texto que se llama La respuesta a Sor Filotea que es una carta que ella le manda a un obispo o a un cura que se hace pasar por Sor Filotea para escribirle a ella ¿no? y esa carta de Sor Juana a a esta a este cura es tremenda porque no es una cartita es una respuesta categórica sobre el derecho de la mujer a acceder al conocimiento y no estoy referenciando a Sor Juana porque sí porque este es un libro cargado de sensibilidad femenina que es un libro profundamente eh ligado a la mujer ¿sí? y a ciertas prácticas eh que la mujer podía desarrollar en aquellos lejanos tiempos y Sor Juana en esa respuesta Sor Juana esta poetisa mexicana eh de la época de la colonia eh en esa respuesta el cura este eh termina desarrollando un montón de aspectos de su vida y de la vida de las mujeres en la época colonial que si no fuera por esa carta no se sabrían y esto estamos hablando del año mil seiscientos y pico ¿sí? lo de Sor Juana y esto que tenemos acá es de hace dos mil seiscientos años o sea que imagínense lo que esto significa incluso incluso ustedes habrán oído hablar de la poetisa griega Zafo ¿sí? el que el que no yo no pasa nada Zafo este perdón eh perdón este Zafo fue una poetisa muy importante muy reconocida también de la misma época de hecho se conoció con Bilitis y en ese en ese momento era conocida como Pasafa ¿sí? es otra forma de decir su nombre y y de Zafo quedaron un puñado de poemas apenas eh hay uno muy lindo que después les voy a leer la próxima reunión porque ahora no lo tengo tan a mano pero por ejemplo se rescató un poema de Zafo que estaba escrito tallado en el interior de una caracola con trazos muy sutiles ¿sí? tallado en el interior de un de una caracola marina claro Zafo era de lesbos ustedes saben que rodea Grecia la Hélade multitud de pequeñas islas muy hermosas ¿sí? sería lindo ir a visitarlas una de ellas es lesbos y y bueno y allí se talló y gracias a eso se conservó ese poema pero no no hay muchos registros porque en esa época en la época de de estas poetizas que hubo un gran florecimiento de poetizas en esta época como no lo hubo en otras épocas recién estaba comenzando el arte de la escritura a popularizarse ¿sí? recién recién por allí por el siglo VI estaba empezando a desarrollarse la escritura ¿sí? antes todo era oral ¿sí? si no quedaba en la memoria desaparecía y bueno este les voy a leer alguna cosita de Bilitis para meternos para meternos un poco en ella el libro está dividido en cuatro secciones la primera sección se llama Bucólicas en Panfilia ¿sí? Bilitis era de Panfilia Panfilia es un lugar un detalle que quería decir los griegos no se llaman a sí mismos griegos ¿sí? el nombre griego es un es un nombre exoétnico es decir se lo pusieron los romanos los griegos se llaman a sí mismos helenos los griegos en griego se dice hos helenos y la hélade es como ellos llaman a Grecia digo por si digo hélade o algo así si no se entiende nada ahí lo aclaro o sea es el nombre que ellos se dan a sí mismos helenos y a su país la hélade bien bucólicas significa algo bucólico es algo que ocurre en la campiña algo de ámbito pastoril algo que ocurre en un espacio rural en un campito imagínense una cabañita perdida ahí en medio del campo las cabras las labores que podía llevar adelante una niña primero luego una adolescente y una joven y el libro va cubriendo las distintas etapas de la vida de Bilitis y la primera es la más si se quiere inocente y la más relacionada con sus inicios que es bucólicas en panfilia la segunda parte es elegías a Mitilene Mitilene era otra isla donde había una gran ciudad Mitilene era como decirte la Nueva York de la hélade o la París de aquel momento era la ciudad donde había más población donde había más consumo de diversas mercancías donde había acceso a productos de placer que obviamente en el campo no existían a comodidades a lujos a vicios a tentaciones a experiencias que en el campo no eran tan fáciles de ver e incluso en muchos casos ni siquiera existían elegías significa es un modo poético la elegía que es cuando uno le canta algo que se ha perdido así como la épica habla de batallas y la lírica de sentimientos o emociones la elegía canta lo que ya no está lo recuerda es un canto nostálgico melancólico pero que recupera de algún modo el placer el hedonismo la dicha la dicha de lo vivido en mitilene en este caso la tercera parte son epigramas en la isla de chipre los epigramas epi significa para después y grama es escritura escritura para después los epigramas son sentencias muy breves que se tallaban generalmente en la roca para que quedaran allí durante muchísimo tiempo y pudieran ser leídas por las gentes del futuro y la última sección se llama la tumba de bilitis y estas son las cuatro partes que componen este libro voy a empezar leyendo sí sí por favor perdona que tú decías que la elegía es es que me perdí ahí es un canto a lo perdido la elegía es como un lamento también cierto es un lamento claro sí sí o sea lo elegíaco en la literatura en la poesía lo elegíaco es como esa sí esa lamentación que podría ser como como ese dolor esa autocondolencia entonces se suele llamar lo elegíaco tal cual tal cual sí a veces totalmente de acuerdo el lamento es uno de los rasgos de la elegía lo que yo decía lo que marcaba es que su objeto es lo perdido las ruinas los despojos sí quizás eso está psicóticamente dicho qué bien de hecho hay un antiguo poema anglosajón que se llama Las ruinas y que es un gran ejemplo del canto elegíaco que si quieren en algún momento si me lo recuerdan lo puedo reponer es muy lindo el canto a las ruinas que es un poema que componen los antiguos anglosajones que son las tribus del norte de Europa que toman Gran Bretaña en inicios del medioevo y se encuentran con las ruinas que dejaron los romanos en Inglaterra y ven el esplendor decadente de lo que había sido el paso del imperio por la isla y le cantan a las ruinas es muy lindo bueno los griegos también tienen un repertorio de ruinas bastante abundante ¿alguien conoce a Pierre Luis o había sentido hablar de Bilitis antes? no bueno Bilitis fue una película famosa de los años 80 pero bueno no me acuerdo sí algo se llamaba Bilitis hace décadas sí la primera asociación lésbica americana tomó el nombre de Bilitis sí claro es por ahí algo así sí el nombre de Bilitis sí sí está muy asociado a la poesía erótica a la poesía lesbiana sí exacto y bueno y esto ha sido retomado por asociaciones feministas y diversas digamos movimientos culturales o demás que han abrevado en esto como fuente de inspiración o de búsqueda bueno voy a leer un poema para entrar una canción de Bilitis para entrar un poco en ella este es el primer el primer texto que aparece en el libro y se llama El árbol me quité la ropa para subir a un árbol mis muslos desnudos abrazaron la corteza húmeda y lisa mis pies pisaron sus ramas ya en lo alto entre las hojas y defendida y defendida por su sombra del calor me puse a caballo sobre una rama horquillada balanceando los pies en el aire había llovido las gotas que caían de las hojas escurrían por mi piel mis manos estaban manchadas de musgo y mis pies al aplastar las flores se habían teñido de rojo cuando el viento pasaba a través de la copa empapada aún el árbol se removía todo yo entonces apretaba más las piernas y juntaba mis labios entreabiertos con las húmedas ramas canto pastoril hay que cantar una canción pastoril invocar a pan dios de los vientos del verano guardo mi rebaño y selenis el suyo a la sombra redondeada de la temblorosa copa de un olivo selenis se ha tumbado sobre la hierba pero pronto se levanta y corre o busca cigarras o corta hiervecillas y flores o lava su cara en el agua fresca del arroyo yo robo lana a los sedosos lomos de los carneros hincho con ella mi rueca e hilo las horas van despacio un águila rasga el cielo la sombra da la vuelta cambiamos de lugar la cesta con las flores y la jarra con la leche es preciso cantar una canción pastoril invocar a pan dios de los vientos cálidos ¿qué les parece? los dos tienen bromas hola hola no, yo decía que tiene muy recurrente esto de lo pastoril perdón de lo pastoril no de esto de las ¿cómo se llamaba? de los bucólicos de los bucólicos obvio en el primero que leíste la sensorialidad claro exactamente gracias no, no por favor es muy interesante no, me subo a lo que dice Santi y me doy cuenta porque me encanta es decir tiene cuerpo sensación y naturaleza ¿no? o sea la conexión la conexión que hay entre esos tres factores esos tres elementos ¿no? tal cual y esto se los digo para que lo tengan en cuenta no solo como lectores sino también como como escritores como escritoras el tema de los sentidos escribir con los sentidos despiertos ¿sí? no escribir solo desde el intelecto ¿sí? o desde el corazón escribir con las manos con la boca con la nariz con los oídos con los ojos escribir con y con el sexto sentido donde quiera que esté escribir con todos los sentidos o sea a veces reponer ciertos sentidos en un poema en una narración le permite al lector llegar a una sensación de sentir que está ahí que está viendo que está oliendo que está sintiendo todo lo que pasa en ese momento de lo que se le está contando el pasajero a la tarde estando yo sentada a la puerta de mi casa un joven ha pasado me ha mirado y he vuelto la cabeza me ha hablado y no le he respondido ha intentado acercarse a mí y yo he tomado una hoz que pendía de la pared y le hubiera rajado la cara de haber seguido avanzando entonces se ha retirado un poco sonriendo y acercando los labios a su mano y soplando después me ha dicho de todas maneras toma el beso yo he gritado he llorado tanto que mi madre ha acudido presurosa ha acudido creyendo que me había picado un escorpión me ha besado lloraba yo más la que me ha besado ha sido ella tomándome en sus brazos qué linda escena y con qué poco si es que se puede decir que esto es poco una niña una puber en el campo en su casa en su cabañita ahí estando sentada a la puerta ve pasar a un joven que se le intenta acercar primero todo parece un idilio romántico luego ella cuando se acerca mucho agarra una hoz y una hoz es un instrumento una herramienta de trabajo agrícola que se usa para cortar ciertos cultivos ustedes la habrán visto en la famosa bandera rusa comunista la hoz esa cosa curva esa cuchilla curva afilada y peligrosa a nadie le gustaría que le den con una hoz por la cabeza ni en ningún otro lado entonces ahí el joven que se acerca como dice bueno listo y que nos pone un poco en nuestra perspectiva de hoy o sea la realidad terrible que vivimos hoy con los femicidios y todo eso bueno ya en esa época el joven se acerca un poco bilite se agarra el tremendo cuchillo y dice bueno mirá te acercás un paso más corto te parto el medio o sea no es joda porque también existía mucho que claro el joven podía ser un inocente mancebo o podía ser un violador en potencia o sea la puede agarrar arrancarla de la puerta de la casa llevársela corriendo hasta unos arbustos y después no hay regreso bueno ella agarra la hoz se le acerca el tipo ella agarra la hoz parece interesante esa reacción natural porque él la mira y ella mira para otro lado él le habla y ella no le responde intentaba acercarse a mí agarra la hoz y le hubiera rajado la cara desde haber seguido avanzando parece muy bueno eso muy determinado o sea con con todo bien puesto se ha retirado un poco sonriendo y acercando los labios a su mano y soplando después el típico beso volador el beso soplado de todas maneras toma el beso y ahí ella se pone loca yo he gritado he llorado patalea mi madre la madre va corriendo diciendo qué te pasa viene corriendo y dice creyendo que me había picado un escorpión y la comparación no es azarosa es como si la hubiera picado un escorpión es como si la hubiera picado el escorpión del deseo del muchacho el escorpión del despertar sexual que se va dando en la pubertad con el autoconocimiento del cuerpo y con el desarrollo que empieza a ser la iniciación en la vida y el conocimiento del mundo el descubrimiento de la sexualidad me ha besado lloraba yo más la que me ha besado ha sido ella tomándome en su brazo se termina con esa imagen tan cálida tierna de la madre consolando a la niña que está escandalizada por el beso volador que le tiró este muchacho vamos a leer uno más si les parece ustedes donde se cansan o lo que sea me avisan y cortamos bueno este se llama la sortija simbólica una sortija es un anillo la sortija simbólica los viajeros que vienen de Sardes hablan de los collares y de las joyas con que se adornan enteramente las mujeres de Lidia desde los cabellos hasta los pintados pies las muchachas de mi país no tienen ni brazaletes ni diademas pero en el índice llevan una sortija de plata en cuyo engarse está grabado el triángulo de la diosa cuando vuelven la punta hacia afuera quieren decir estoy vacante si vuelven la punta hacia adentro quieren decir ya estoy prisionera los hombres creen en ello las mujeres no por mi parte no me preocupo de que la punta caiga de un lado o de otro pues si fácilmente nos damos prisioneras fácilmente nos libertamos también muy lindo truco el que hace acá porque explica el funcionamiento de esta sortija que mostraría si una mujer está comprometida o si está soltera si está vacante como dice o si está prisionera casi humorístico ese prisionera aunque puede que no tenga nada de humorístico también pero ella dice los hombres creen en ello las mujeres no eso es genial porque pintó toda una secuencia y de repente la voló por los aires en un santiamén pero voló la mitad de la secuencia los hombres creen en eso las mujeres no eso ya es genial porque abre una libertad tremenda y después dice por mi parte no me preocupo si que la punta caiga de un lado o de otro si fácilmente nos damos prisioneras fácilmente nos libertamos también me gusta también en el principio esto dice los viajeros que vienen de Sardez que es una ciudad que se decía de vicios de los lujos que yo les hablaba antes que se daban en ciudades como Mitilene que llegan con los perfumes con los aceites con los cojines los almohadones los tapices todos los elementos los ahumerios la mirra el incienso todos estos productos que hacen a el hedonismo el placer el deseo que estimulan el deseo y dice que vienen los viajeros de esta ciudad y hablan de los collares y de las joyas con que se adornan enteramente las mujeres de Lidia que es otra isla desde los cabellos hasta los pintados pies me encanta esto de los pintados pies como que esto de pintarse el cuerpo las muchachas de mi país no tienen ni brazaletes ni diademas esto habla del ámbito más campestre y menos adornado que en las ciudades pero en el índice lleva una sortija está muy bien encadenado el desarrollo de la historia dice un montón de cosas muy sencillas en apariencia pero que van estructurando una marea un devenir del sentimiento que me parece delicioso y quizá hasta como haciéndolo ridículo lo pone también como un ornamento a lo que en realidad debería ser simbólico al anillo que llevan y sí ciertamente coincido con vos de que está cuestionando el funcionamiento de ciertos símbolos ¿no? y está también poniendo en interdicción el valor del adorno el funcionamiento del adorno hay un texto a propósito de esto que se me viene ahora a la memoria que es La defensa del maquillaje de Baudelaire el de Flaner ¿se acuerdan? La defensa del maquillaje que es muy linda es un texto largo pero yo tengo un resumen que está en un libro de de Baudrillard el filósofo francés que se llama De la seducción y acá les voy a tirar un chisme de primerísima mano ¿la canción Zoom de Soda Estéreo? ¿quiere un Zoom anatómico? bueno Quiero el fin del secreto es textual del libro de la seducción de Baudrillard Zoom anatómico es textual del libro de Baudrillard porno estéreo es textual del libro de Baudrillard y hay otras frases también que lo encontré leyendo el libro de Baudrillard y dije no puede ser esto dije esto acá hay algo y me puse a buscar como un loco y encontré una entrevista perdida de uno de los últimos años de Cerati en el que decía que se había basado en un libro llamado de la seducción en el momento de escribir Zoom o sea Cerati toma unas frasecitas sueltas de un libro de filosofía sobre la seducción de un autor francés fíjense que sustrato interesante uno dice capaz que Cerati estaba tirado en un sillón dijo quiero un Zoom anatómico claro y se puso y qué sé yo como un músico hará sus melodías sus canciones y a veces hay como cosas ahí que no sabemos y este es un chismecito que lo pude descubrir y no lo vi en ningún lado escrito o sea que esto viene como revelación de primera mano y no sé ahora por qué diablo me fui hasta Baudrillard por el elogio del maquillaje y por esto de los adornos que decíamos antes y que bueno algunos los consideran positivos y otros no otros piensan que es mejor estar digamos sin adornos con el cuerpo natural y otros creen en la en la promesa del adorno ¿no? una promesa de juntar polvo en algún estante dije yo alguna vez como una chuchería como una cosa que compramos en la feria de artesanos de las vacaciones y luego quedó abandonada en el estante de las chucherías ¿no tienen ustedes un estante de las chucherías un cajón de las chucherías donde guardan todas esas cositas que son medio recuerdo medio que son lindas medio que no sabés para qué sirven no las sabés si tirar si guardar si regalar pero la seguís conservando bueno este se llama danzas a la luz de la luna en la noche sobre la blanca hierba las jóvenes coronadas de violetas han bailado juntas y una de cada dos hacía el papel de amante las vírgenes decían no somos para vosotros y como avergonzadas escondían su virginidad un faunecillo tocaba la flauta bajo los árboles las otras decían ya vendréis a buscarnos habían cerrado sus vestidos figurando túnicas de hombre y luchaban sin violencia entrecruzando sus piernas al bailar después cada una diciéndose vencida tomaba a su amiga por las orejas como una copa por las dos asas e inclinando la cabeza bebía en su boca un beso me encanta mucho las las imágenes que usa con mucho utilizando como autorreferencial pero desde el cuerpo ¿no? no tanto como desde de su persona o su yo sino como desde su cuerpo directamente está buenísimo esto se llama Los cuentos soy amada de los niños apenas me ven corren a mí se agarran de mi túnica y rodean mis piernas con sus bracitos si han recolectado flores me las dan todas si tienen un pajarillo lo ponen en mi mano si no tienen nada me acarician y siempre me hacen sentar delante de ellos después me besan reclinan sus cabecitas en mi pecho y me miran con ojos suplicantes yo sé muy bien lo que aquellas miradas quieren decir quieren decir Vilitis querida vuelve a contarnos anda que somos buenos la historia de Perseo el héroe o la muerte de la pequeña Elea ese momento donde dice que que la besan reclinan sus cabecitas en mi pecho y me miran con ojitos suplicantes y dice yo sé muy bien lo que aquellas miradas quieren decir uno viene ahí con las danzas bajo la luna las vírgenes una que hace el papel de amante todo esto erótico que va flotando que estaba en el primer poema del árbol y las ramas y las piernas y qué sé yo y están los niños ahí y uno ya no sé no sabe qué pensar digamos pero la escena se resuelve claramente sin ningún tipo de de ambivalencia en que le están pidiendo que les cuente un cuento y allí donde debe la canción sostiene su inocencia sostiene una sagrada ingenuidad que es fundamental para ver el mundo con poesía este es muy lindo se llama la luna de los ojos azules de noche las trenzas de las mujeres y las ramas de los sauces se confunden caminaba yo a la vera del agua cuando de pronto oí cantar solo entonces me di cuenta de que allí había tres muchachas les pregunté ¿qué cantáis? ellas respondieron la canción de los que vuelven una esperaba a su padre otra a su hermano pero la que esperaba a su novio era la más impaciente habían tejido para ellos coronas y guirnaldas habían cortado palmas de las palmeras y habían arrancado lotos del agua y habiéndose echado los brazos por el cuello cantaban una después de otra me alejé a lo largo del río tristemente sola y al mirar alrededor de mí vi detrás de los árboles la luna de los ojos azules que me guiaba a mí ese final me encanta me encanta puede tener los ojos café si querés no hay drama no somos buscadores de ojos azules no es un detalle ese aunque el azul es bueno por algo me lo puse es un lindo color también pero esto de que esta sensación de que ella va el comienzo el título es hermoso la luna de los ojos azules de noche las trenzas de las mujeres y las ramas de los sauces se confunden eso es muy lindo para empezar y ahí está la consustanciación que decían ustedes de ella y de su cuerpo con la naturaleza caminaba yo cuando de pronto oí cantar solo entonces me di cuenta de que había allí tres muchachas este es uno de los versos que yo utilicé para la que yo seleccioné para la promoción del seminario y dice les pregunté ¿qué cantáis? ellas respondieron la canción de los que vuelven es tremendo eso la canción de los que vuelven es tan sencillo pero tan evocador no sé a mí me remueve yo soy un tipo que caigo como decía Vinicius de Moraes para hacer una zamba con beleza es preciso una poca de tristeza y y bueno una espera al padre otra al hermano y otra al novio vemos hay tres situaciones distintas de la espera la espera recuerden a Penélope y habían tejido para ellos y tenían las palmas de las palmeras y flores de loto del agua y habiéndose echado los brazos por el cuello estaban como abrazadas cantaban una después de otra me alejé a lo largo del río tristemente sola claro ella no espera a nadie esa sensación como cuando asistimos a alguna reunión o nos encontramos con alguien que está en una situación que por más que sea de espera o que no sea de 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 completitud o de o de dicha pero está en algo al menos está esperando a alguien tiene algo que hacer está en alguna movida y ella se va sola ¿no? tristemente y al mirar alrededor de mí vi detrás de los árboles la luna de ojos azules que me guiaba a mí me parece tremendo me parece muy hermoso muy sencillo y de una hondura este potente no sé cómo estamos voy a mirar el reloj 20 y 15 bueno creo que si les parece hago una pausa y lo dejo acá aunque nos podemos quedar días horas y horas leyendo habilitis espero que hayan podido meterse en el clima que que suscitan estos versos estas canciones y me parece por cómo viene todo si ustedes me lo permiten que continuemos en la próxima con un poquito más de habilitis ¿si? ¿les parece? bueno bueno gracias por escuchar y no sé si quieren comentar algo sobre esto antes de dar paso a la lectura de ustedes yo tengo una pregunta que me surgió mientras leías el de no me acuerdo cómo se llamaba el que era que trataba el personaje del amante y todo eso que usan esto ¿cuándo fue escrito? ¿qué año? porque me llamó la atención que usó el término virginidad y si vos habías dicho creo que había sido antes de Cristo sí y esto es de 600 años antes de Cristo la vida de Bilitis pero existía antes del cristianismo ya entre los griegos por ejemplo la ceremonia de lo que se llamaba el himeneo que era la ceremonia de la unión entre entre un hombre y una mujer como una especie de casamiento de matrimonio esto ya existía y bueno el tema de la virginidad como en cualquier época supongo o sea tiene un valor especial ¿no? y es como un antes y un después digamos transcultural digamos más allá de de la cultura que sea siempre me parece que es es allí un punto de inflexión entre dos momentos de la vida no sé si estoy orientado a la pregunta o mejor para cualquier creo que lo que pregunta Yula es como el concepto de virginidad si está relacionado con la Virgen María en el momento del cristianismo claro en realidad no o sea el concepto de virgen bien previo y virgen como culado se le pone que no tenía nada antes de la Virgen María el término de virgen no se usaba sí perdón 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 ¿puedo decir algo? sí claro es que sí el mundo judeo o sea el mundo precristiano y el mundo judeocristiano que existieron es decir antes de Cristo no existía Cristo ¿cierto? entonces toda digamos la cosmogonía y teogonía y todo ese mundo imaginario sobre el cuerpo sobre el alma es decir toda esa problemática teológica se manejaba de otra manera pero por supuesto que eso o sea la virginidad también estaba considerada en el mundo judío precristiano ¿cierto? y eso claro se manejaba es que eso es un campo extensísimo que habría que hacer una conferencia sobre eso porque no podemos decirlo así en tres palabras pero sí tu pregunta Julie tiene que ver con que esos son conceptos que se manejaban claramente en el mundo precristiano y de hecho si uno revisa por ejemplo la vida de María Magdalena ¿no? que fue o sea María Magdalena supuestamente y Jesucristo vienen de una comunidad que ya estaba adelantada digamos que eran vanguardistas en esa época hace dos mil años ¿no? entonces ahí hay una cantidad de cosas que se yuxtaponen y sobreponen en la persecución jerárquica que sufrían las mujeres en esa época por decirlo de alguna manera y paremos ahí ya porque si no eso se alarga mucho la explicación sobre qué era eso que pasaba hace dos mil años es complejísimo pero pero sí ya se mancillaba a la mujer de una manera brutal también y de una manera super instituida desde el mundo judeo solo judeo pagano llamémoslo así porque no existía el cristianismo o sea ahí no existía había un mundo precristiano de gnósticos de muchísimos grupos de iniciados en un culto que no se sabía qué iba a ser entonces el aspecto mesiánico que tuvo Cristo llega como a florecer en un mundo completamente caotizado corrompido bueno una locura que ocurría o sea hace dos mil años el mundo estaba también al revés de otra manera pero estaba al revés o muy complejizado también y es el esplendor del imperio romano porque Cristo Cristo llega en la Pax de Augusto que fue uno de los máximos emperadores romanos sucesor de César nada menos y uno de los momentos de esplendor del imperio y lo que hay que decir es que todos los problemas todas las búsquedas todas las cosas que creemos que nos pasan hoy por primera vez en esta etapa de la humanidad ya ocurrieron todas en el imperio romano o sea el nivel de complejidad de esa civilización incluye todas las pasiones y todas las complejidades que hoy se nos puedan ocurrir cambiando un carro a caballo tirado por caballos por un carro que se mueve con nafta o sea cambiando los ropajes o las apariencias exteriores pero todos los los dilemas del ser humano ya estaban planteados en esa época y el concepto de la virginidad como dice muy bien Evaristo es muy complejo y habría que estudiarlo porque se relaciona también con las mitologías en el caso de los pueblos paganos y politeístas y en el caso de la religión judía monoteísta tiene una reglamentación que tiene que ver con el Antiguo Testamento y con las costumbres y cultura del pueblo judío que son determinadas y bueno cada pueblo le asignaba un valor un lugar a la virginidad un lugar a la mujer dentro del tejido social que obviamente distaba mucho de lo que podemos pensar hoy pero bueno también hay situaciones excepcionales como decimos es un tema complejísimo lo que sí la virginidad ya existía antes de la Virgen María y sin duda que se le atribuye a María el rasgo de virginidad para darle un carácter de pureza de santidad de excepcionalidad por el hecho de haber concebido sin haber mediado digamos relaciones con otro hombre sino dentro de la de la teoría de la doctrina cristiana con el Espíritu Santo pero bueno tiene un valor sumamente simbólico y bueno y como dice Baristo lo redondeamos ahí porque podemos quedarnos hablando del tema durante horas y habría que documentarse también en especial sobre eso bueno no sé si quieren decir algo más sí Pau no sé si quieren comentar algo más de eso yo quería leer algo hoy si puedo pero viste que yo no puedo terminar muy tarde porque el tema es que tengo la clase de teatro de Eda y también les paso el link pero bueno puedo pasárselos más tarde igual digamos porque ahora están ustedes en esta reunión pero bueno digo como que yo no me puedo quedar hasta muy tarde eso es medio un plomo para mí pero bueno bueno de todas maneras se está grabando todo dejar de que alguien comparta algo más de lo que vimos hoy que me encantó por ahí alguien más quiere compartir y después si quieren leer bueno así puedo escuchar yo también a alguien más vayamos a leer si no así podés dale dale vos tenés Pau alguien más tiene como para armar una lista posible yo tengo viejos no sé están para me gustaría traer algo nuevo estaría nadie se prendió con la consigna de escribir sobre algún recuerdo yo sí pero puros borradores si yo también y me pasas puros borradores ideas ideas claro nada concreto recuerden que a veces no somos los mejores jueces o juezas de nuestra propia obra tal vez lo que ustedes consideran un borrador es un texto que está buenísimo así que no sean demasiado severas con sus con sus producciones sí por favor porque en serio o sea no es bueno ser demasiado crítico o sea hay que aflojar no es tan difícil es relajarse si acá no ninguno de nosotros acá es nadie que vaya a ver eso con ojos digamos críticos ni nada estamos compartiendo cosas qué sé yo tranqui yo le digo cada día me siento más libre para escribir cualquier cualquier cosa este así que no no hay que acomplejarse hay que mandarle para adelante no más bueno vaya ese aliento cuando ustedes quieran igual tampoco las vamos a presionar y bueno tenemos lo de Pau entonces Evaristo no sé si no no Ariel un poco te dije la vez pasada que cuando prepare como una presentación un poquito ordenada de de dibujos y unos bocetos que he hecho sobre poemas te los presento ¿cierto? bárbaro listo cuando vos me digas te aviso les aviso con tiempo ¿cierto? y ya buenísimo buenísimo y los los visualizamos en pantalla para disfrutar lo mejor que por supuesto es un trabajo basado en literatura y en poesía pero pero me me gustaría presentarlo un poquito limpio ¿no? no porque claro yo puedo agarrar ahora aquí los las libretas tengo ahí cantidad de material y empezar a mostrarlo así es un desastre me pone nervioso eso ¿cierto? entonces lo quiero presentar no tiene más en papel que que digitalizado capaz exacto tengo catálogos originales en papel entonces no tengo que eso como formatearlo digitalmente y ahí hago la o sea que tranquilo habrá un tiempo perfecto bueno bueno bárbaro entonces ya cuando quieras nos avisas bueno Pau ¿tenés a mano? ¿querés compartir? no sé si por chat por whatsapp o compartir pantalla lo que vos quieras no sé ¿qué prefieren? está bueno verlo escrito porque tiene mucho jueguito entonces me parece que está bueno pero lo puedo compartir en el chat o compartir pantalla como quieran no sé qué decirle como te sea más fácil claro de la manera más fácil me lo comparto por el chat entonces meta así copia y pego porque como no llega todo bárbaro a ver si se escribió todo ah igual no se le bueno algunas cosas no sé ¿qué te pasa? mi hijo me critica todo el tiempo a los demás no le hace caras ¿qué le pasa? es un tonto Santi no te metas vos retalo Ariel porque yo ¿qué culpa tengo? soy la mamá pero yo lo veo lo veo feliz ¿cuál es el problema? que me critica todo bueno pero eso lo debe hacer en otro momento acá lo veo transmitiendo buena vibra ahí sonríen bueno yo leo yo leo listo bueno ¿me escuchan bien? porque no tengo auriculares perfecto ok presiento un revés de mar mis ojos están cerrados inhalo sal y algas oscuras sobrevuelo sobrevuelo castillos viejos campos de girasoles ruinas acaso parpadeo y de nuevo mar me detengo en el siguiente instante soy todo lo que ya ha sucedido caigo desde el afilado borde de esta somnolencia que no me deja y mientras le canto toda la noche a mi desplumado corazón tus ojos siguen abiertos dice el canto bajará un murmullo de amacolas abiertas cuando la piel esté mirando otra piel vis cierro los ojos es cierto esta vez muy lindo tremendo tremendo bravísimo bravo relaxina muy bueno hay uno sobrevuelo castillos viejos campos de girasoles ruinas toda esa estrofa es alucinante sí y lo tenemos que leer cada uno cierto yo pienso que cuando uno se apropia un poquito del texto y lo lee te entra como personal ahí está en el chat sí sí soy todo lo que ya ha sucedido caigo desde el afilado borde de esta somnolencia que no me deja y mientras canto toda la noche a mi desplumado corazón tus ojos siguen abiertos dice el canto bajará un murmullo de amapolas abiertas cuando la piel esté mirando otra piel perdona ¿y por qué dice bis? porque bis el canto es como un jueguito bis la estrofa una cosa así la anterior bajará un murmullo de amapolas abiertas esa se repite bis es la repetición ¿no? como que lo repitas como no sé como una cosa de las canciones no sé por qué me salió no sé si queda bien pero bueno a mí solo me salió sí no 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 perfecto cierro los ojos es cierto esta vez sí 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 bueno yo ya lo leí ya lo leí para apropiarme sí bueno ¿qué dicen? ahí al final también como con ese bis bueno siempre siempre las explicaciones se abren algunas cositas como para que uno hace y se la ilumina pero como ese como que se da cierra esta conexión o uno la termina de entender de es cierto esta vez como en la repetición que quizás con con ese canto digo que dice bajar un murmullo a las polas abiertas cuando la piel esté mirando otra piel como que por ahí en una vez que se se oye ese canto no no se uno lo toma no lo toma como cierto y en este es cierto esta vez cuando se repite con los ojos cerrados digo como ahí sí es cierto ¿no? digo como no sé como la repetición de ese acto de dice el canto todo eso y que de repente se hace cierto cuando uno realmente lo cree lo cree ¿no? cuando uno como cierra los ojos de cualquier de cualquier otro sesgo y lo y lo ve digamos muy bueno me encantó está buenísimo muy bien ¿qué dicen las chicas? a mí también me encantó lo estoy releyendo porque no sé es muy linda esta estrofa también que marcó recién Santi la de los girasoles el sobrevuelo castillos viejos campos de girasoles ruina y el retorno de los ojos abiertos o cerrados si estoy como en un sueño si es real y el final el bis no sé yo hasta volvería a leer todo de nuevo y volver a terminar con ese cierro de los ojos es cierto esta vez porque me encantó muy lindo a mí me da la sensación del movimiento del mar de las olas del del lo ahí ven de lo que se repite me da muy a a eso a un movimiento continuo y que el bis ese también lo lo refleja como un y de vuelta un repetir que al final tiene un cambio pero es como un continuum lo sentí así en las imágenes y en y en las palabras y y en el movimiento del mar me parece que está como representado el mar en en las sensaciones en las miradas en la canción yo siento que podría ser una pintura tranquilamente es como que lo leo y tiene color tiene todavía un cuadro ay Julie no te escuché no te escuché bien no que para mí o sea yo siento que tiene color que podría ser una pintura es muy lindo exacto exacto que tiene color que podría ser una pintura eso es una una definición perfecta de ese poema que lindo muy bien podría ser una pintura Julie perdón yo ahí si querés yo dije eso lo del vaivén que me parecía que tenía mucho movimiento eso lo dije yo antes hola si 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 pensé que me habías hecho un gesto ay nena no como tenés la mano ahí bueno hoy somos somos más poquitos así que hicimos la rondita más veloz bueno Pau a mí me gustó mucho había leído algún poema tuyo pero hacía banda una vez que nos reunimos en la biblioteca no sé si una o dos creo que dos veces llegamos a reunirnos y esto me gusta mucho más obviamente que no me acuerdo pasó un montón de tiempo pero esto me gusta mucho más que aquello lo que te quería preguntar antes de opinar es si esto es reciente o si tiene algún tiempo esto es yo siempre tengo carpetas 2019 2018 así esta es 2020 y este es el primero del 2020 de qué mes es decir que lo escribí en el verano y ahora con con este taller de poesía volví a la carpeta y volví a releer desde el desde los primeros y de hecho cuando leí este el otro día creo que fue hace dos semanas estuve ahí retocando algunas cosas de lo que había escrito que mucho no me acuerdo ni a qué venía supongo que es como yo salto mucho de sensaciones en sensaciones de cosas que me vienen y y bueno entonces sí es del 2020 lo escribí en enero porque a ver si tiene fecha todos tienen fecha siempre ah no es de diciembre es de 2019 este bueno pero qué sé yo yo lo metí en 2020 sí es de diciembre pero bueno sí es reciente pero lo estuve retocando después de la primer clase de poesía de estos que volví a mirar mis poemas yo a veces escribo y los dejo ahí ¿no? como estoy corrigiendo otras cosas de los poemas los dejo ahí y los estuve estuve sumeando todos y estuve como ahí medio retocando ¿tiene título? no yo no soy muy buena para los títulos excepto que el título sea como la primer como la primer frase estrofa como era la primera estrofa el primer verso el primer verso presiento es un lindo título podría ser un título presiento se podría vos pones el título y después repetís abajo sí yo en este caso sí lo repetiría si usase el primer verso puede ser pero puede ser también otra cosa ¿no? o sea no te preguntaba para saber si la primera palabra era título o era verso es el primer verso bien hay como un juego que no sé si todavía no lo digas por favor así no, no lo voy a decir así te digo yo y después si querés contar bueno me gustó muchísimo como dijeron la estrofa la segunda estrofa es muy linda el poema me parece me hace pensar en un viaje onírico o en algún tipo de viaje espiritual ya que recorre espacios y tiempos que van más allá del mundo físico meramente ¿no? claro que esto se ve mucho en la segunda estrofa este de sobrevuelo castillos viejos campo de girasol las ruinas de las cuales estuvimos hablando justamente y me gustó la siguiente estrofa lo que dice me detengo y en el siguiente instante soy todo lo que ya ha sucedido eso me gustó y me pareció muy significativo en el texto porque porque por ahí te hace pensar en este viaje a través del espacio también en un viaje a través del tiempo tal vez de vidas anteriores qué sé yo tiene esa apertura del sentido que es linda este y está y tiene una resonancia bárbara con lo que acabamos de leer la voz la voz esto del canto dice un canto las imágenes incluso tiene algo de Penélope porque está el mar este presentir veo no sé si estoy influenciado pero veo una conexión con lo que venimos haciendo y me suele suceder mucho eso que se van tejiendo conexiones e incluso bueno hay conexiones con los poemas anteriores que se fueron leyendo también me gusta el final es un final raro porque no es un final con remate no es un remate de que dice algo que que es una una imagen o algo que significativo en sí mismo sino que se pone en juego con lo que viene con lo que viene diciendo antes como que le da una vueltita ahí esto que dice el canto al cerrar los ojos se vuelve cierto y me gusta eso me gusta mucho Paula la verdad que me sorprendió creo que tiene un tono muy lindo y como digo esta sensación onírica y de movimiento como decía también Juli que me parece muy linda lo único que te voy a decir es las preguntas vos las leíste de otra manera distinta de como están escritas vos decías mis ojos están cerrados o tus ojos siguen abiertos en ese caso el signo de interrogación iría antes de están o antes de siguen ¿en dónde? cuando dice en el tercer verso mis ojos están cerrados vos leíste mis ojos ¿están cerrados? como que la pregunta sería ¿están cerrados? lo advierto no como un cambio sino como como lo leíste vos ¿y cómo queda mejor? no sé a mí así me gusta como están pero te lo tenía que decir porque lo leíste de otra manera si no lo que podés hacer en tal caso es por ahí poner si querés marcar esa pausa yo digo ¿por qué? porque a veces uno lee de una manera que es como uno se imagina el poema como uno lo escucha en su interior pero por ahí la puntuación no lo refleja y después otro lo lee y no lo va a leer así entonces si vos querés que eso se mantenga en la lectura del lector cuando vos no lo leas bueno pero le puedo poner ¿pero le puedo poner una coma después de mis ojos? eso te iba a decir eso te iba a decir podés ponerle una coma ahí que funcionaría como una licencia poética como una pausa ahí en el tempo que podría funcionar y lo mismo bueno igual después en el otro tenés el corte de verso que ahí sí te ayuda como pausa si no también podés cortar el verso en mis ojos no bueno no porque me alarga esa estrofa que no quiero que me la alargue claro y te gusta el dibujo también así sí es como que yo cuando escribo tengo en cuenta eso sí claro como se dibuja la hoja al poema sí otro detalle que me llamó la atención es la ausencia de puntos sí hay un dos puntos después de canto pero no hay puntos ni seguidos ni puntos aparte toda la la respiración el ritmo del poema está hecho con los cortes de verso hay unas comas hay unos guiones pero que son distintos que el tradicional punto esto lo marco porque a veces pasamos de largo y no nos damos cuenta y otro detalle que también tiene el texto es que está todo escrito en minúsculas salvo la B larga de bajará esa drede como que es otra voz sí porque es el canto me parecía que el canto tenía que estar distinto tenía que estar distinto bien es otro detalle en ese sentido el texto se vuelve minimalista al no tener mayúsculas en el comienzo de las estrofas al no tener puntos en el final de las mismas lo hace como también a mí me da la sensación de que cuando los textos están en minúscula de esta manera es como si fuera algo como dicho como casi en voz baja me da la sensación o como algo que se dice al margen de la oficialidad al margen de las reglas ortográficas un poco que obligan a que una frase una oración empiece con mayúsculas la hacen como más íntima le dan un carácter más íntimo a la a la escritura al no tener mayúsculas no sé qué les parece a ustedes eso si puede ser o no si yo creo que no sé algo que estoy incorporando ahora en estos encuentros es la importancia de los detalles digamos ortográficos los puntos las mayúsculas que como uno por ahí a veces le resta importancia a eso por irse en el mensaje que quiere dar y hacen el mensaje mucho más que por ejemplo esto si lo arranco con una mayúscula cambia mucho a que si yo lo escribo todo en minúsculas y pongo un punto o no las comas como esas cosas son no sé ponerle acá con el bajará que es lo único que lleva una una mayúscula como bueno esto es el canto y es algo que tiene una importancia digo que tiene que recalcar ahí no sé el otro día también con la de con el de Mika con el perpetua fue como wow mirá lo que hace una mayúscula es como que uno por ahí lo deja pasar porque te lo tira el word y después decís apá acá hay algo re importante así que eso está buenísimo perdón y voy a contar una cosita que creo que ese jueguito que decía mi vieja lo voy a decir es el de la primera palabra el primer sí el primer verso de cada estrofa que hacen como un tiempo como un presiento sobrevuelo me detengo es el verbo claro como ese tiempo de cada estrofa que arranca como con cuatro momentos de una secuencia ¿no? sí los verbos los verbos muchas veces funcionan muy bien como bisagras dentro de las estrofas o como versos en sí mismos el verbo porque el verbo justamente moviliza el texto lo hace lo hace dinámico y la acción como verso autosuficiente funciona muy bien esto lo digo también como como poeta como escritor de poesía también me pasa de que de que a veces el verbo queda bien cuando se lo deja solo hay algo más que me llamó la atención y es que este este sobrevuelo me llamó la atención cuando leí lo de desplumado corazón y me hizo pensar en el personaje que está contando esta historia o me hizo pensar en algún tipo de ave que sobrevuela a la cual el mar le da un revés ¿no? y traga sal algas ¿no? como que va sobrevolando a ras del mar este luego pasa por otros lugares ¿no? me detengo y en el siguiente instante soy todo lo que ya ha sucedido ¿no? y y le canto a la noche ¿no? y también todo lo que se dice pertenece al ámbito natural no hay tecnología la única tecnología es el castillo que es algo antiguo lo cual me habla de otro tiempo por eso conectaba también con Penélope y con Bilitis y también me hizo pensar en el Nahual no sé si conocen ustedes la idea la figura del Nahual es una creencia dentro de la de la cultura indígena americana por ejemplo en por ejemplo Guatemala los mayas creían en el Nahual y el Nahual era la posibilidad que tenían ciertos brujos o ciertas personas de convertirse en un animal y de experimentar la vida desde un animal cada persona tiene su Nahual el animal en el cual se puede o se podría convertir y me hizo pensar en el Nahual de este poema porque esto está escrito por una persona y hay un viaje desde otra mirada perdón perdón pero eso sí había un pájaro y yo lo saqué después y convertía eso sí eso es había no me acuerdo qué pájaro era ya porque me acuerdo que eso lo corregí casi al principio porque cuando lo escribí este poema no no me puedo acordar dónde estaba ¿no? pero bueno yo por ahí a veces me transporto un poco pero sé que había un pájaro y sé que tenía toda esta sensación de mar muy fuerte y por eso es lo del desplumado corazón es donde más se advierte lo del pájaro y las preguntas las preguntas vinieron después porque las preguntas es como que está el pájaro y estoy yo y cuando yo hago las preguntas es como que le hago la pregunta al que me está leyendo soy yo es el pájaro tengo los ojos cerrados tengo los ojos abiertos ¿dónde estoy? ¿no? pero bueno sí está bueno porque las preguntas son son dudas son reflexiones en medio de esta sucesión de imágenes y de sensaciones que se van por eso están entre guiones también sí, sí, sí como si fueran de otra voz o desde otro lugar sí, aparte de lo de desplumado el sobrevuelo eso a mí también me dio la pauta y ahí también conecté con el revés del mar me imaginé un pájaro volando rasante por el mar y de repente como una ola que lo salpique y trae un poco de la sal qué sé yo y está en esa primera en esa primera frase estaba la palabra pájaro era el pájaro el que presentía al revés del mar no, no está mucho mejor así porque claro por eso yo lo recuerdo saqué el pájaro es que el pájaro está en lo no dicho o sea es la fuerza de lo no dicho un buen título podría ser sobrevuelo me gusta como título me gusta más del de presiento pero igual no sé si le voy a poner título porque a mí no siempre me gustan con títulos muy bien yo creo que es una macana sin título porque sencillamente no lo podés poner en el índice o tenés que poner el primer verso o si alguien quiere decir che me encantó el poema ese ¿cómo se llama? sin título bueno el que dice lo de lo de presiento viste bueno entonces termina siendo como que lo elige el título del lector pero bueno es un tema discutible no voy a no voy a ir a la guerra por ahora no lo voy a publicar no hay problema de algún modo ya lo publicaste acá está en el chat pero sí che este bueno la única sugerencia que voy a hacer entonces más allá de la coma esa que puede ir después de mis ojos me pareció que rítmicamente en el en el canto la palabra abiertas me sonaba un poco de más me gustaba más un murmullo de amapola cuando la piel esté mirando otra piel me pareció como que se aligeraba un poquitito y que la abiertas qué sé yo si uno piensa en flores en general las piensa abiertas pero bueno por ahí tiene un sema algo que vos querías decir puntual a mí en el ritmo me gusta más sin sin abiertas pero bueno es algo muy subjetivo y personal y alguien puede hasta decir que no tiene ningún sentido decirlo y yo coincidiría con esa persona bueno lo voy a lo voy a tener en cuenta no sé por qué puse había algo en ese abiertas que se ve que a mí me parece que el murmullo de amapolas en sí mismo ya es sugerente de la la tersura el perfume en fin todo lo que uno puede llegar a imaginar de una amapola conozca lo que es una amapola o no aparte las amapolas también se vinculan con el sueño de opio el opio se produce a partir de los cultivos de amapolas por ejemplo y este es un este es un sueño un sueño ahí medio animal medio humano por eso lo del nahual me pareció una palabra también que se podía vincular con una lectura de este texto me encantó che arrancaste con todo bueno gracias en realidad no sabía cuál elegir pero lo que leímos hoy me hizo decir que tenía que sentir que tenía que leer este y me parece que tenías razón pero por lo que leímos hoy no de antes no sabía bueno gracias está buenísimo re bueno bueno creo que estamos en buena hora para redondear esta reunión creo que la pasamos lindo tuvimos textos muy hermosos y y bueno ya entonces nos veremos si les parece el viernes que viene no sé si alguien quiere agregar algo más espero la la pintura de baristas sobre este poema ya que es una pintura me encantaría me encantaría Eva igual lo voy a pasar sabés que Ari habría que tenemos que tener los mails porque a mí me pasa que cuando vos mandas las cosas yo prefiero que me las mandes por mail porque en el celular tengo que vivir borrando todo entonces borro yo ya borré cosas y no las terminé de leer después me pasa que este poema la canción está escrita el canto además está escrito en ¿cómo se llama? en cursivas y eso yo no lo podía no lo podía compartir ni por el chat de acá ni en el whatsapp porque no iba a salir la cursiva no, para eso tenés que compartir desde Zoom abriendo tu Word claro tranqui esos detalles no, bueno está esta opción de compartir el documento de Word y ahí te respeta ah bueno lo voy a poner en el Word y lo comparto sí, vos acá abajo tenés compartir pantalla ahí le das click tenés el Word abierto lo elegís y es es re fácil claro che, bueno si quieren lo de los mails no, pero digo después lo paso solo y lo comparto por el poema lo comparto como archivo al whatsapp en vez de transcribirlo buenísimo buenísimo y si quieren mandar los mails yo les reenvío lo que les había pasado antes o se puede armar un drive también claro eso es ideal también también y eso sería como un espacio de libre acceso ahí sí se pueden hacer carpetas tino que yo puedo más de uno de otro lo que sea bueno genial buenísimo bueno les paso entonces apenas lo tenga el link para la lectura del viernes que viene si quieren escuchar va a ser cortita y si no arranqueremos esa vez sí a las 7 y media ok ok bueno me voy a a servir alguna bebida espirituosa para brindar porque porque hoy es mi cumple ah feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños en serio en serio no no digas dale 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 Santi que lo que lo cumpleaños feliz que lo cumpleaños feliz que lo cumpleaños saliendo que lo cumpleaños cumpleaños hubiéramos avisado traía la velita bueno nos agarraste así muy muy desarmados no seas malo bueno hubiéramos estado todos acá con un vino bueno podemos la próxima tener una copita a mano bueno, muchas gracias bueno Ari, que termine lindo el día a ti Ariel gracias 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 por compartir un rato de tu cumple con nosotros al cual bueno, a mí me gustó mucho la pasé muy bien así que gracias a ustedes bueno Che tengan buen finde y nos vemos el viernes que viene 19 horas poesía y 19.30 semi poesía semi poética chau nos vemos chau un abrazo bueno, muchas gracias chau chau Eva, cuídate mucho adiós yo también chau gracias, gracias 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 Gracias.